Bueno, hay una nueva alerta mundial dispuesta por la OMS, que tiene que ver con un brote o brotes de la enfermedad denominada viruela del mono. Y queremos saber cómo está la situación en el mundo y también por algún caso detectado aquí en el país. El doctor Roberto de Bach está en comunicación con nosotros. ¿Cómo está doctor? Buen día. Hola doc. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, volvemos a hablar de este tipo de enfermedades en las que empiezan las alertas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la viruela del mono? Bueno, la viruela del mono es una enfermedad viral transmitida por el contacto de piel a piel o a través de relaciones sexuales. Y es una enfermedad viral que se conoce hace muchos años, pero el último reciente brote epidémico fue a partir de 2022, que duró poco tiempo en los lugares donde se produjo con mayor intensidad. Y después la enfermedad se siguió transmitiendo al mundo en muy baja intensidad. Ahora, la diferencia en esta alerta es que, si bien en los países de África y solo un caso por fuera de África ha ocurrido, es una nueva variante del virus que produjo la infección en el 2022 y que, a diferencia del 2022, que era una enfermedad casi transmitida a través de las relaciones sexuales, fundamentalmente en grupos de riesgo, es decir, entre hombres que tienen sexo con hombres, estaba focalizada en esos grupos y luego sí se transmitía contactos muy personales dentro de la familia. A diferencia de esa, esta afecta a los niños, el 60% de los casos son niños y tiene una mayor transmisibilidad. Y es fundamentalmente no por contacto sexual, sino por contacto piel a piel o contacto cercano de una persona que tiene esta infección y a través de la vía respiratoria muy cercana se puede transmitir. ¿Esto piel a piel, doctor, es si hay una lastimadura o algo? ¿O solo por el hecho de tocar esas erupciones? Bueno, hay dos mecanismos. En esta vez y en esta variante hay dos mecanismos. Uno es el contacto de piel a piel o el contacto de la ropa, tanto sea ropa personal como ropa de cama, que está infectada con la secreción que tienen los pacientes en la piel. Los pacientes que tienen virulina del mono es una lesión que podríamos decir así groseramente es como un grano que tiene una vesícula que tiene pus en el centro y que luego queda como un pequeño volcán. Esa secreción que sale, ese material purlento que sale, tiene alta probabilidad de contagio. Entonces el contacto piel a piel o a través de las ropas infectadas o ropas de cama infectadas se transmite. Pero también en este caso hay una transmisión por vía respiratoria, pero tiene que ser muy cercano. Por eso la probabilidad que esto se transforme en una pandemia o se transforme en grandes brotes epidémicos es baja. Posiblemente pase que haya por fuera de África casos, pero que los casos sean sospechados y controlados y que la alerta mundial que está haciendo la Organización Mundial de la Salud fundamentalmente es para que los gobiernos, también la gente, pero que los gobiernos tomen el alerta sanitario y pueda controlar cuando un paciente ingresa a un país desde el contacto con África. No hay vacunas, ¿no? Esto no aplica... Sí hay vacunas. ¿Sí hay? Sí, sí hay vacunas. Hay poca cantidad de vacunas. Hay una alta producción. Ahora en el mundo se está generando una alta producción. Ya se vacunaba contra la virulina del mono a partir de 2022, pero solo por acciones que tenían expuestas. Por ejemplo, tomemos un país, España. España ha vacunado, Estados Unidos ha vacunado. O sea, países europeos y Estados Unidos ha vacunado que tenían poblaciones de riesgo. Fundamentalmente eran personas que tenían diversidad sexual y que tenían fundamentalmente contacto sexual de hombres con hombres. Ellos se vacunaban por la probabilidad de la transmisión que existía. ¿Y cuáles son los primeros síntomas o cuándo uno tiene que estar alerta, teniendo un caso que, bueno, en la Argentina son seis casos confirmados, ¿no? Que son todos mayores o también de menores. No, no. Son seis casos confirmados de la variante anterior. Por fuera de África, de esta nueva variante, donde hay 15 personas, donde hay 400 muertos. Solamente hay un caso de contacto y que fue en Suiza. Pero no hay. Inclusive el último caso de la Argentina es de la variante anterior, bajo riesgo, transmisibilidad, sí, vuelvo a decir, por contacto sexual o piel a piel. Pero la probabilidad hoy por hoy es muy baja. Y vuelvo a decir, la alerta es una alerta para los gobiernos. Hoy en la Argentina tenemos mucho más probabilidad de tener otras enfermedades graves prevenidas por vacunas. Porque hay tres de cada diez niños menores de 18 años en situación de pobreza que no están vacunados y tienen otras enfermedades, como posiblemente puedan tener sarampión, meningitis, neumonía, etc. Y en comparación con esto, bueno, lo de África es bajo riesgo para la Argentina. Hay más riesgo en la Argentina, vuelvo a decir, en la población infantil en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza, de tener enfermedades que son prevenidas por vacunas, por vacunas gratis en la Argentina, que por resto de la virula del mono. Bueno, vale la aclaración y paso a recordar, ¿no? Las vacunaciones que están vigentes y que hay que completar. Que hay que completar y que no es solo responsabilidad de los padres, porque los grupos vulnerables deben ir, deben vacunarse activamente y el Estado debe ser los que hacen las políticas para llegar a ellos. Salir a buscarlos si no llegan. Así exactamente. Gracias, doctor. Como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.